Muchísimas gracias, el placer también es mío, mi Ale, de compartir contigo con toda la gente hermosa que nos sintoniza. Bueno, casi nos inicia el fin de semana y buena información muy relevante. Quiero platicarles que tenemos una zona de inestabilidad, que este fenómeno se encuentra ya a un 90% de desarrollo ciclónico. Ese fenómeno se encuentra muy cerca de las costas de Veracruz. Todo el litoral del Golfo de México ya está siendo afectado con lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, oleaje elevado. Tenemos también zonas de inestabilidad a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Tenemos, bueno, pues que los rachos de viento están superando los 50 kilómetros por hora. Vamos a ver las lluvias más importantes el día de mañana, tomar nota definitivamente. Estos principalmente en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, en el sureste principalmente, en Oaxaca, además de Chiapas. Lluvias que puedan estar acompañadas de tormentas eléctricas, potencial o de granizadas. Así es que no se descarga el incremento en ríos y arroyos. Por supuesto, desbordamientos, deslaves e inundaciones, principalmente las partes bajas de estos sectores. Tenemos por otro lado rachos de viento superando. 70 kilómetros por hora, no de gran importancia, sectores del oeste, parte del oeste del país. Lo que es muy importante es cuidar muchos chiquitos a otros mayores, porque vaya que los valores y unos máximos están rebasando. Los 40, 45 grados centígrados, estos principalmente en Icalorona, todo lo que da, en la parte de Baja California. Y también en Sonora, sectores del norte y loreste, no se quedará atrás, con los valores máximos en 40 grados centígrados. Así que en la Ciudad de México, parte del Estado, hoy alcanzamos 22 grados centígrados. Siguen las lluvias latentes, el día de hoy al menos en un 50%. En los próximos tres días, vamos a iniciar el fin de semana con definitivamente posibilidad de lluvias, cielos un poquito más nublados, mínimas que no hay grandes cambios en los 14, 12 grados centígrados máximos, 21, 22 grados, aquí en la parte de la Ciudad de México. Siguen lluvias, próximos tres días, así es que a tomarlo muy en cuenta. Hasta aquí el reporte, el pronóstico del tiempo, mi Ale, regresamos contigo. Qué gusto saludarte de nuevo, cuenta, y que tengan muy buenas tardes.